Siempre, obviamente, dentro de un orden, que no distorsione mi actividad profesional, que no entorpezca mi relación con mi familia o con mis amigos, pero todo creo que es compatible. Entonces, cada persona tenemos que buscar alguna afición que sea compatible con el resto de mi vida y cuidarla y diferenciarla porque es salud mental.